qué tal amigas amigos cómo estáis espero que muy bien y ya pasamos directamente a la esencia de este vídeo capítulo 11 de nuestro particular siguiendo el manual de ardor configurar el tipo de compás muy importante eso de las velocidades que podemos tener en cierta composición y eso hay que tenerlo muy en cuenta eso sí por eso hay un prólogo salvando las distancias no acostumbro a hacerlo en este tipo de vídeos vídeo dividido en dos partes la primera parte desarrollando el manual propiamente dicho explicándolo como mejor he sabido hacer y luego gracias a que se hacen unas pruebas con este capítulo creamos un archivo midi y lo importamos a un digamos editor de partituras se me ocurre decirlo así para comparar realmente eso de los tiempos eso de que una negra vale un cuarto de entero pero en fin eso lo dejo en el vídeo no me enrollo más no os lo perdáis bien pues por aquí estamos en nuestro viejo hewlett packard en el pc de pruebas aquí estamos ahora en el capítulo 11 de nuestro particular seguimiento de siguiendo el manual de ardor y sería configurar el tipo de compás y aquí nos dice el compás determina la velocidad musical del pasaje que estamos componiendo y se mide en tiempos por compás si estamos componiendo algo rítmico también determinará en cierta medida la duración de las muestras de sonido que utilicemos por eso es importante poder configurar el tipo de compás antes de continuar aquí ya pongo de mi cosecha si será el caso que tengáis una colección de muestras de audio como es mi caso y no sepáis cómo está determinada los bits per minute de esta muestra deberían venir determinados si tienen cierta calidad o categoría o como queráis llamarle porque qué pasará que entre un final de compás y el principio de otro compás este espacio que nos marca ardor que sería en el propio árbol es llamado compás en solfeo según mis apuntes ya sabéis que soy autodidacta en esto no tengo ningún principio académico en este sentido pues serían las líneas divisorias o simples en una partitura pues bien puede ser que esta muestra si no sepáis los bits per minute y no coincide con los bits per minute que tengáis en este momento configurado vuestro ardor esa muestra o se sobrepasará de este compás o no llegará otro tema es que podemos podemos encogerla o estirarla pero esto creo que ya se ha explicado en este mismo tutorial o en este mismo siguiendo el manual de ardor el caso es que creo que se ha tocado por lo tanto no estamos ahora mismo y juego de palabras en esta tesitura estamos ahora que es configurar el tipo de compás y continuamos con ello y en este tercer párrafo nos dice para ver las líneas de tiempo relacionadas con el tipo de compás de la sesión puede hacer clic tú puedes hacer clic con el botón derecho en cualquier lugar del encabezado esto estaría estamos hablando de esta zona ahora entramos en nuestro ardor esto sería el lugar del encabezado de las reglas y marcar las siguientes opciones el tipo de compás compases y tiempos y tempo aunque lo vamos a agarrar como siempre con pinzas dado que la traducción es bastante nefasta así que vamos a dejarnos de los propios dibujitos y imágenes que lleva este manual de ardor y aquí ya tengo iniciada una sesión en el monitor de al lado en el secundario y aquí tenemos una sesión que la acabo de crear ahora que se llama al compás y no me refiero a la película de mary poppins vamos todos al compás no vamos a hablar de siguiendo el manual de ardor del capítulo que nos toca pues bien vamos a hacer esto un poquito más grande y tenemos la zona que os decía aquí estoy moviendo el cursor y esto sería el encabezado de las reglas y gracias a linux min por eso me gusta aquí tenemos el efecto lupa y lo vemos más grande lo podemos hacer más pequeño y aquí está esto lo acabo de clicar con el botón de la derecha del mouse un solo toquecito y podríamos poner minutos segundos aquí lo tenéis se nos acaba de crear minutos y segundos un buen seguimiento también de la digamos la largura en el tiempo que pueda tener vuestra composición aquí el time code otra manera en el tiempo de catalogar o de seguir digamos el seguimiento valga la redundancia de nuestra composición muestras que es esto pero yo no estoy utilizando ahora muestras esto ahora sigue digamos una pauta unas rayitas un poco digamos sui generis diferenciadas perfectamente de las líneas a la que estoy acostumbrado por lo tanto como no vamos a tratar con muestras lo quito y ya vemos que por defecto teníamos compases pulsos ahora lo quito y veis se ha ido una barra negra de aquí ahora lo vuelvo a poner y aquí lo tenéis compases pulsos que sencillamente nos está indicando inicio del compás 1 acabarían el 2 inicio del compás 2 acabarían el 3 inicio del compás 3 y nos acabarían el 4 esto lo remarco porque yo había trabajado también con algunos daos en que aquí tenías 0 y era del 0 al 1 del 1 al 2 pero como este no es el caso valga sencillamente como culturilla como un simple comentario tenemos por aquí también el time signature que ahora se acaba de ir y ahora lo vuelvo a clicar y acaba de volver que aquí por defecto lo tenemos en el famosísimo 4x4 como está la mayoría de composiciones esto que es pues esto de aquí es time signature como nos lo pone que no está traducido en hardware pero aquí que es esto también podría traducirse según mis apuntas de solfeo en el tiempo específico o indicaciones de compás o time signature como dice aquí y esto parece que es un quebradito pues no deja de ser precisamente utiliza el simbolismo del quebrado y en el quebrado tenemos el numerador y el denominador y el denominador indica el valor de la nota de pulso básico aquí tenemos un 4 en el denominador que nos indica que estamos a un cual que un 4 estamos a un cuarto de tiempo es decir estamos en lo que sería una nota negra que ahora vamos a entrar en más detalles con esto aquí habíamos visto también en lo que sería el tempo que es el que nos faltaba ahora lo quito ahora lo pongo y veis son los famosos por defecto como nos arranca ardor a 120 bits per minuto vamos a ver si me permite aquí una ampliación perfecto así lo vemos todo más clarito tempo 120 bits por minuto time signature un 4x4 esto ya lo vamos a quitar y ahora vamos a ponernos un poquito más en materia de lo que sería nuestro siguiendo el manual de ardor que nos dice aquí debajo de esta otra figura en el siguiente párrafo siempre hay al menos un marcador tanto para el compás como para el tempo en la sesión justo al comienzo de la línea de tempo de tiempo en este caso pone aquí puede cambiar cualquiera de los dos más adelante en la sesión para hacer eso debe elegir el tiempo o el compás y el tiempo en la línea de tiempo vaya redundancia que nos han pegado aquí hacer clic con el botón derecho en el carril de la línea de tiempo dedicado elegir nuevo tipo de compás o nuevo tiempo y proporcionar un nuevo valor en el cuadro de diálogo recién abierto aquí ya nos indica que nos va a salir algo parecido a esto y vamos a ver cómo se nos traduce en la versión 8.6 de ardor que estamos ahora pues vamos allá primero vamos a hacer una cosa para que no nos perdamos en lo que viene a continuación con lo que sería los bits per minuto el tempo propiamente dicho o sea que permitidme que abra aquí una pista midi y voy a buscarme un pianillo un pianillo por ejemplo el key rig ya me valdría sé que aquí lo primero que inicia es con un priano ahí lo tenemos key rig doble clic aquí y aquí tenéis el guío interfaz de este vst que a los que ya haga tiempo que estáis en ese canal sabréis que esto es un vst heredado de el señor windows y aquí luce así de bello también en linux load veis una ventana típica de windows como no podía ser de otra manera dado que este señor se cree que está bajo windows ahora mismo porque para eso tenemos one stagging y para eso tenemos el puenteador de vsts de windows ya bridge pero esto ya sabéis que lo tengo en infinidad de vídeos en este mismo canal sigamos un piano aquí hay unos presets de piano en este banco de presets abrimos esto lo vamos a ir quitando para que no nos moleste vemos que están todo el resto de módulos apagados y aquí ya tenemos un piano que le vamos a dar más volumen tanto al máster como a este módulo de pianos y ahora vamos a hacer más grande esto y a ver si tenemos aquí en el do de la cuarta octava un sonido de piano está el natural gran también podemos poner el break gran y en vamos a dejar este de aquí ya nos olvidamos y ahora prosigamos con lo que nos explicaba aquí en el manual de arduos siguiendo el manual de arduos cómo se hace para digamos en un momento dado alterar nuestro tempo o nuestro time signature o nuestro tiempo específico o indicación de compás como queráis en un momento dado de la composición y bien primero dejarme con el icono este del lapicito que se ve aquí crear una gran región me voy a ir a porque no hasta la 15 que hasta la 15 como sabemos que empieza por el número 1 pues esto sería en total 14 14 compases en total del 1 al 15 pero como lo que nos interesan son los espacios de aquí del 1 al 2 va un compás del 2 al 3 va otro compás y esto serían las líneas divisorias en una partitura al uso bien pero sigamos sabemos que hemos empezado por 4 por 4 en nuestra composición y genéricamente a 120 bits per minuto porque han decidido los señores de arduos empezar a 120 bits per minuto bien no lo sé exactamente pero ya os lo digo por lo poco que se de autodidacta pues tiene su lógica que tenemos aquí arriba en los bits per minuto pues si amigos tenemos lo que sería este simbolito un puntito negro aunque aquí esté en blanco un puntito negro con un rabito hacia arriba esto sería una nota negra que equivale a un cuarto de entero en nuestro hipotético tiempo y porque pone que es igual a 120 bits per minuto pues no es ningún capricho porque en mí digamos mis apuntes personales me dicen que 120 negras 120 notas de este tipo caben en un minuto de tiempo por eso son bits per minuto y lo han considerado que como unidad se agarre la nota negra ya digo no voy a entrar en valoraciones dado que no tengo gran cultura musical ni media tampoco pero vamos a dejarlo de momento y correr un estúpido velo en este sentido vamos a hacer esto la lupa más pequeña y aclarado esto pues por ejemplo aquí ya tenemos como podéis ver que ya me deja poner notas en esta gran región que he creado de un total de 14 compases y me dice que estamos en el take one key rig 2 porque estoy en el instrumento key rig y ardor pues me lo nombra si empezamos con 120 bits per minuto y aún 4 por 4 pero a mí se me ocurre que por ejemplo a mitad de nuestra composición que va a ser por ejemplo pues por el 7 nos ponemos a veis aquí en tempo y veis que en tempo me permite sale un lapicito y me permite editar voy a quitar ahora esto se me ha hecho demasiado grande ahora sí le damos clic con el botón de la derecha del ratón un solo clic y me dice añadir nuevo tiempo at new tempo por defecto me acaban 120 y me empezaría 120 es que yo lo quiero meter a 90 bits per minuto veis aquí abajo de los dos relojes que hay que os recuerdo que es esto de aquí que nos estaba indicando el dibujo veis debajo de esto de aquí estos son los dos sitios donde actuar pues me voy debajo de el reloj este de aquí y aquí le digo que está por defecto a 120 pues ponte a 90 bits per minuto aplicamos y a partir de aquí bueno me lo ha puesto antes porque he debido clicar al otro lado del digamos del del cursor esto es tan fácil como clear al tempos y vamos a empezar de nuevo aquí aquí me interesa que esté a 120 ponemos 120 ponemos 120 bits per minuto ahí lo tenemos y volvamos al 7 vamos a ir por aquí por aquí marcamos por aquí a ver ahora si me quiere hacer caso 90 perfecto me ha quedado en el otro lado que es donde me interesaba hacemos esto más pequeño ahora tenemos una visión más general hasta el punto 15 donde tenemos el final de nuestra gran región midi que luego entraremos en más detalles porque la he creado tan larga y de aquí estamos a 120 y aquí seguiríamos a 90 pero quiero que a partir de digamos el compás 9 y voy a hacer lo mismo añadir añadir new tempo me pongo en este lado poquito hacia aquí y le digo ponte otra vez a 120 bits per minuto y ya tenemos que en un momento dado de nuestra composición vamos a tener dos clases de bits per minuto desde el 1 hasta el 7 120 del 7 al 9 90 y del 90 hasta el final de nuestra composición seguimos a 120 bits per minuto pero también quiero cambiar el time signature o la indicación de compás porque aquí me da la gana por ejemplo si me pongo aquí veis si me pongo en este sitio y con el botón de la derecha le digo new time signature aquí le digo no no quiero un 4 por 4 quiero hacer ahora una barbaridad según mi poca pesquis que me quede un 3 por 4 pero a partir de aquí veis me pongo encima botón de la derecha un solo clic new time signature y quiero que me recuperes el 4 por 4 y ya está ya más aquí ya me recupera el 4 por 4 y en fin esto sería básicamente básicamente esto sería como veis aquí y aquí ya se termina sería básicamente digamos el siguiendo el manual de ardor capítulo 11 por hoy y llevamos bastante bastante tiempo ya para lo poco y lo corto que sería este capítulo pero es que aquí quedaba muy muy poco muy para mi gusto muy poco explicado y por eso he querido alargarme más pero es que ahora viene una segunda parte del vídeo así la quedará marcada en el seguidor de capítulos de youtube por si queréis ver una cosa que a mí me interesa muchísimo para mí digamos para seguir con mi digamos mi sistema autodidacta de meterme en temas de de solfeo dado que estoy muy muy pegado ya lo sabéis y por ejemplo vamos a hacer lo siguiente porque ahora vais a ver la razón de porque tengo un piano aquí y he abierto toda esta cantidad de digamos de región hasta el final por ejemplo si esto sería el inicio del compás y aquí el final del compás del primer compás no voy a poner absolutamente nada porque después vendrá la sorpresa voy a simular aquí un silencio de negra total en en este digamos un compás vamos a llamarle ya por este nombre pero en el siguiente compás del dos al tres pues voy a empezar por este do vamos a ver voy a empezar voy a empezar a ponerle un mi un sol y otro do y por cierto esto es lo que estábamos comentando si estamos recordaros esto que os he puesto aquí al principio estamos en una en negras ahora por defecto en ardor esto es una negra esto es otra negra es otra negra y es otra negra una negra ocupa un cuarto de entero por defecto esto desde aquí hasta aquí es el entero y estos son sus cuatro cuartas partes una negra otra negra otra negra y otra negra ahí está todo tiene su lógica yo me gusta aprenderlo por eso porque tengo un nivel tirado por los suelos de teoría musical y me gusta porque así lo estoy entendiendo perfectamente pero ahora me diréis aquí bueno y aquí si queremos poner la siguiente que sería las corcheas es que lo tenemos esto no está en el capítulo 11 seguramente me estoy adelantando pero que tenemos aquí un cuarto de nota o un cuarto de entero pero si desplegamos fijaos vamos a poner la lupa a ver si va claro más y aquí que tenemos un octavo de nota un octavo de nota o un octavo de entero según mis apuntes sería la corchea pero tenemos un 16 de nota o de entero esto sería la semi corchea y no voy a entrar en las otras en la 132 haba unos 64 habas o uno 128 haba aparte porque se nos va a hacer muy tedioso pero vamos a dejarlo en una 16 haba aparte de entero o lo que sería lo mismo las semi corcheas ya lo tenemos ahora dejarme permitidme hacer más pequeño esto y mirad cómo me cambia el papel pijama que le digo yo a la parrilla en ardor lo que aquí nada más podía meter una sola negra ahora me permite meter cuatro puntitos más pequeños o que es lo mismo esto serían las semi corcheas y que puedo hacer pues empiezo por el do y puedo hacer pues vamos a hacer aquí una especie de arpegiados tontísimos aún no he llegado al final de este del 3 al 4 de este compás vamos a seguir haciendo aquí lo que se supone vamos a hacer unos arpegiados sí un poco raros ya veis que hasta donde yo llego yo sé que estoy haciendo solamente una escala de do para no complicarme la vida y aquí tenemos pues lo que sería una octava parte o sea una octava de entero es lo que quedaría dividido este compás aquí está dividido en cuatro cuartas partes una negra en y aquí estaría en una octava de entero fijaos cuántas caben tal como lo tengo podría meter la que está entre medio de las dos que es la corchea la de una octava parte esto aquí me confundido y es una 16 ava parte estoy en una 16 ava parte os lo he dicho mal no no es una octava parte son 16 avas partes o sea que si contamos todo esto aquí habría 16 espacios no falla 4 por 4 16 pero si quiero meter una octava a ver no hace falta que me baje a uno a una octava pero lo voy a hacer ya veis que éstas han quedado ya como aquí flotando ya no podría editarlas pero ya no me quedarían exactamente en el imán en el sitio pero aquí ya veis que me ha quedado el compás en ocho partes 1 2 3 4 5 6 7 8 por lo tanto tenemos 8 lo que sería una octava parte de entero cada espacio de esto y vamos a hacer lo mismo aquí voy a que no se haga muy pesado voy a empezar aquí pues por este si me voy a ir aquí aquí voy a pegar un bajonazo a la alfa y al sol mi el do y el sol y de momento aún no hemos llegado al 3 por 4 que voy a hacer ahora pues no me voy a complicar mucho la vida y le voy a decir una cuarto de nota y vamos a seguir poniendo net negras pero aquí voy a inventarme una cosa no quiero que suene nada en el primer cuarto bueno pues nada empiezo aquí aquí y aquí voy a dejar aquí a ver si suena mejor esta que voy a hacer pues voy a repetirlo antes de llegar aquí donde tenemos esta variación en el tiempo y en el y en lo que sería en el time signature voy a seguir dejando este espacio en libre y voy a ponerme aquí y voy a digo a repetir un poco la de al lado aquí ya viene el problema tres cuartos ya no tengo cuatro tengo tres de cuatro veis del siete al ocho nada más me permite tres aquí permitirme hacerlo a mi manera aquí en en cuatro cuartos que tendríamos pues un chimpum 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 más o menos seguiría una cadencia así dentro del de un tiempo chimpum 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 pero aquí que tendremos chimpum 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 este para mí es mi manera lo siento de expresar un compás de tres cuartos este 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 lo que sería este time signature de tres cuartos para mí sería lo que sería el ritmo de un vals de lo que sería el ritmo de una jota aragonesa de otros tipos de música que ahora se me escapan estilos que están basados en en tres cuartos también aquí tenemos lo que sería la jota de las terras de alebre también es un tres por cuatro y digo jota porque se deriva de la jota pasa que aquí se pronuncia jota y no deja de ser un tipo de jota también muy rápida que se canta y que se baila aquí en las terras de alebre y aquí vamos a ver que que nos saldría en este chimpum pues yo creo que nos va a quedar una cosa muy rara muy rara después de pasar de un 4 por 4 a un 3 por 4 y que voy a hacer pues voy a hacer yo que sé desde este do así y lo voy a repetir también hasta el 9 a ver que sale así y aquí ya vemos que regresaríamos otra vez al que sería nuestro 4 4 por 4 y a 120 bits per minute aquí le vamos a dar del 9 al 10 aquí ya hemos recuperado nuestros 4 cuartos pues vamos a darle un silencio aquí vamos a ponerle esta otro silencio y esta aquí lo vamos a repetir otra vez igual entre el 10 al 11 aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer todo una escala descendente desde aquí hemos empezado por mi lo sé pero es igual va a sonar muy raro esto y aquí entre el 14 y veo que nos hemos pasado un poco del 15 bueno es igual no pasa nada para lo que quiero mostraros luego no pasa absolutamente nada aquí vamos a hacer un silencio una nota un silencio vamos a irnos aquí donde dice rangos de bucle pinchazo new loop range ya lo tenemos esto lo meto al inicio y esto lo meto aquí en el final y ahora vamos a ver qué hay aquí todo un compás en silencio y veis ha ido más lento aquí vuelve a ir más rápido aquí bajamos y y volverías a empezar porque lo tenemos en bucle bien pues qué voy a hacer ahora ahora guardo la sesión la tenemos guardada acordaos de esto que pone take key rig 2 y ahora qué hacemos pues salir de ardor y es salimos y ahora vamos a hacer lo siguiente lo que sería la carpeta personal nos vamos a música ardor projects aquí están todos los proyectos y ahora tenemos que buscar tal como hemos titulado esta sesión esta sesión bueno doble clic aquí nos tenemos que ir aquí a inter change intercambio nos vamos al compás esta carpeta que se va de compás aquí tendríamos todos los ficheros de audio que creásemos incluso las importaciones de nuestras propias muestras y aquí está el take one key rig 2 mid y es un fichero midi puro y duro que lo puede leer cualquier lector o cualquier player midi y que voy a hacer ahora abrirlo con el musescore que hace tiempo que lo teníamos muy abandonado y que nos dice musescore pues aquí el take 1 key rig 2 mid nos dice que está con 120 bits per min igual a una negra igual a caben 120 negras en un minuto aquí no creo que tengamos un minuto pero todos son negras menos aquí que si no recuerdo mal nos hemos ido a un 18 a una 18 ava de entero y sería las semicorcheas esto creo que le hemos puesto que sería una octava parte y serían las corcheas como vemos aquí os acordáis digamos de de cómo sonaba más o menos la memoria de cómo sonaba en ardor pues vamos a ver si el pianillo que lleva por defecto este musescore también funciona igual veis estamos en clave de sol como podía ser de otra manera y con el time signature o indicación de compás a 4x4 aquí no sé por qué en algún punto me tendría que haber marcado el cambio a 4x4 pero creo que lo estoy viendo aquí que veis aquí en estas dos líneas divisorias de compás no porque esto es un silencio aquí cabe en 4 no sé si me lo ha pillado bien el 3x4 aquí creo que no creo que no y quizás sea una cosa de aquí vamos a ver cómo ha quedado silencio silencios de negra esto creo que es un silencio de blanca no estoy seguro hasta qué punto debo tener yo por aquí metido el 3x4 que teníamos entre aquellos poquitos compases pero en fin pongo que debe ser no voy a conjeturar lo que no sé no voy a conjeturar lo que no sé porque ya veis siempre aquí lo mismo como teníamos en ardor siempre hay cuatro negras dentro de un compás 1 2 3 4 aquí no sé por qué 1 2 3 4 5 6 7 8 esto parece que haya quedado como un 8x4 porque fijaos entre las dos líneas divisorias a mí me falta un compás aquí en fin puede ser que no le haya informado bien el midi el archivo midi y aquí a news score para el tema de los tres cuartos me imagino que debería haber salido en algún punto así que espero que hayáis disfrutado de este manual de este siguiendo el manual de ardo a nuestra sui generis manera y os espero en el siguiente vídeo muchísimas gracias por vuestra compañía y hasta pronto